Te pones sentimental cuando yo llego a tu casa No sé lo que está pasando, yo no sé qué será Cuando llego a tu casa y veo que estás llorando No sé lo que está pasando, yo no sé qué será Yo no te he dado motivos, ni sufrimientos Entonces mami está linda, ¿a qué se debe el tormento? Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? A qué se debe el tormento, nena linda, oye, tanto sufrimiento Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Llego a tu casa y ya estás llorando, lágrimas te van bajando Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Ese tormento que tú tienes, mamita, me pones sentimental Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Yo no te he dado motivos, nena linda, pa' que te pongas a llorar Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Pero que dime, nena linda, dime por qué, te pones sentimental Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Ayer me dices que hoy, hoy me dices que mañana Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Pero que dime, nena linda, dime por qué, te pones sentimental Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? A qué se debe el tormento, oye, mamita, no sufrimiento Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Amor, amor, se va sin pensar, por eso te digo negra, deja de llorar Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? A qué se debe el tormento, oye, nena, tanto sufrimiento Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Ayer me dices que hoy, hoy me dices que mañana Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Pero que dime, dime por qué Pero que dime, dime por qué Dime por qué